Estudia tecnología en gestión de empresas de economía solidaria en Unisangil y marca la diferencia. Te formamos para que participes en las organizaciones empresariales y del sector solidario como gestor, promotor, asesor, asistente y facilitador en las distintas áreas funcionales. Porque ser solidario hace la diferencia. Unisangil, la primera opción para tu formación superior. Matricúlate ya. Estudia aquí, en Unisangil. Espacio, comprensión de pensamiento. Hola amigos de Cooperamos en línea. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva emisión. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes, con más noticias, con más invitados en el día de hoy. Muy especiales. Estoy aquí con mis compañeros que ya estamos para iniciar. Con muchas reflexiones acerca de nuestro último invitado, Yael Garabiño, que nos dejó varios mensajes y que si tenemos la oportunidad, más adelante vamos a compartir. Tengo el gusto de presentar a ustedes viendo ahora en este espacio en vivo, a la invitación que nos hace una universidad del territorio solidario santandereano para estudiar economía solidaria. Y qué mejor que iniciemos entonces, invitemos a este escenario a uno de sus egresados en este programa que ha estado acompañándonos en procesos de comunicación y que acompaña también la conducción. Ramajairito, buena tarde. ¿Cómo está? Ok, gracias. Gracias por esta oportunidad y acoperamos en línea en esta nueva propuesta que llevamos para conocer mucho más el sector. Como usted lo dice, egresado de la tecnología en gestión de empresas de economía solidaria de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil. Información que me ayudó a complementar mucho más en el contexto de la información y la comunicación que vengo realizando desde hace ya algunos años en el movimiento cooperativo colombiano. Gracias y hoy esta oportunidad para conocer un poco acerca de esta propuesta académica y además de la investigación que se hace de esta entidad educativa de carácter asociativo, pues, que pertenece a la economía solidaria. Gracias entonces y le doy paso para que usted, por favor, nos ayude a conocer un poco de quién se trata nuestra invitada el día de hoy, qué preguntas tenemos previstas, usted unas y otras por acá, y ella, pues, muy preparada para contarnos y orientarnos en este proceso. Gracias, Ramajairito, muchas gracias por acompañarnos en las ocasiones y qué bueno que nos esté acompañando en esta ocasión. Le traigo la chica de rojo, esta chica que hoy viene superdispuesta, es un rojo pasión, dijo ella, que ha estado enamorada del cooperativismo, de la economía solidaria desde que inició y conoció este movimiento. Le recuerdo, recuerdo muy bien cuando tuve la oportunidad de conocerle, porque todo el tiempo estaba queriendo indagar, preguntar, conocer mucho más. Entonces, se trata nada más y nada menos que nuestra compañera Nora Corzo Gutiérrez, la coordinadora y líder de un movimiento cooperativo estudiantil muy interesante aquí en lo mismo. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. ¿Y a ti cómo estás? Jairo, qué bienvenido de volverlo a ver. Entonces, muchas gracias por invitarme y por un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live. Bueno, para contextualizar un poco, Jairo, y el sí de amables televidentes que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Bueno, gracias a esta tecnología que nos permite hoy acercarnos mucho más y sobre todo multiplicar el concepto y conocimiento acerca del movimiento cooperativo de la economía solidaria en todo el planeta. Más de 7 mil millones de asociados a cooperativas en nuestro territorio abundan las cooperativas de ahorro y crédito, pero también conocemos de cooperativas agroindustriales y bueno, y en este caso, con nuestra invitada, pues vamos a meternos también en el tema de la educación. Lógicamente, pues ella representa una gran institución a quien personalmente le debo mucho. Sé que Ángel también con su vinculación a través de su formación también tiene ese pellizco especial de academia de parte de la Fundación Universitaria. Yo quiero que nuestra compañera Norita, Nora Corzo, nos oriente un poco y tal vez nos cuente de esos años que lleva ya Unisangil en este territorio, generando desarrollo, pues lógicamente a través de la educación con los egresados que ha logrado colocar a nivel de la región y también de Colombia y el mundo. Adelante. Bueno, 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 Jairito, muchas gracias y pues realmente es un placer estar tanto contigo, que eres regresado a la tecnología de administración de estesas, así como con Jessy, que eres regresado a la maestría de gerencia de organización. Efectivamente, como se lo indica, Unisangil, una organización de origen y acción solidaria, en ese lineamiento, unisangil dentro de los programas académicos, pues dentro del plan de Centro de Ciudad de Economía Solidaria, indicaron que querían hacer un programa para formar libres en el sector solidario. En el 2005, el Ministerio de Estudio Nacional nos da la primera resolución de registro calificado y a partir del 2007, iniciaron nuestra primera corte de programa de tecnología de la economía solidaria, tanto en San Gil como en Aratofa y en Bogotes, iniciaron nuestros primeros egresados. Y a hoy, la tecnología tiene 478 egresados del programa a nivel, pues, no solamente acá de la provincia de Guanistad, sino también a nivel de Yopal y a nivel de Chiquinquirá. Entonces, hemos estado en el territorio mundial de la presencia de Unisangil con sus tres ejes. Bueno, yo quisiera saber cómo empieza Nora en el movimiento cooperativo, cómo se involucra en este proceso, de alguna manera, de desarrollo social, que es conocido, pues, por muchas personas a nivel institucional. Bueno, yo les cuento que, al igual que mucho, soy una cólita del doctor Miguel Fajardo, así como lo dice don Fernando Tigadita, soy acolita de este sector solidario. Realmente, cuando yo tuve el placer de ingresar a Unisangil en el año 2005, cuando no conocía nada de lo que era el significado del sector solidario. Y en ese momento, iniciaron a abrir la primera cohorte de la tecnología de gestión de empresas de economía solidaria. Entonces, recuerdo tanto que, entre el profesor Alirio, don Miguel, no, pero estudia la tecnología. Y yo, no, no, pero yo quiero ser licenciada. O sea, digamos que mi enfoque no era la tecnología en ese momento, porque realmente no conocía el programa. Esto sí que inició en el 2007-2002, la primera cohorte de la tecnología. Nosotros fuimos de los primeros que ingresamos, junto con los estudiantes de Aratoja y de Smogoto. Y yo, nosotros, de la primera cohorte, de los primeros egresados de la tecnología, en el 2011 me gradué. Y pude complementar también mis estudios, al igual que muchos, también en administración de empresas. Entonces, homologué a administración de empresas. Hice mis módulos en posgrado en especialización en pedagogía para el desarrollo de la inteligencia. Terminé los módulos en posgrado, me gradué de administración. Culminé la especialización. Y una vez terminé la especialización, ingresé a hacer maestría en economía solidaria para el desarrollo territorial. Terminé la maestría el año pasado, en junio. Y en septiembre inicié mi proceso de doctorado en educación. Entonces, digamos que yo no he parado de estudiar. Y en ese sentido, del sector, pues realmente, cada vez que estaba vinculada entre el proceso, porque realmente mis amigos me dio la oportunidad de ingresar a Investigación y Desarrollo en su momento, ese departamento, pero también estaba el Centro de Estudios de Economía Solidaria, liderado por el profesor Miguel Pajardo. Entonces, ahí fue donde empecé a conocerlos, pues a todos ustedes, a Jairo, a Jessy, y a todos los líderes del sector cooperativo, y empezar a conocer cuáles eran esas organizaciones que hacían parte de este sector. Entonces, de ahí, y a mi maestría, que realmente fue muy enfocada al sector solidario, que es muy poco estudiado en el país, pues pude investigar más a fondo. Y actualmente, pues estamos investigando mucho lo que tiene que ver con el sector solidario y lo importante que es este sector para el país. Bueno, perfecto, Nora. Estamos viendo justamente imágenes de esos egresados que usted mencionó al principio y que han pasado por este alma mater y que hoy, pues, es el motivo de nuestra conversación. Escuchaba hace un momento de su formación, y mire usted que es una propedeutica completa. La formación, el conocer el sector, justamente el territorio solidario como entorno, genera esa clase de pasiones. De hecho, hoy, al preguntarle, nos llena de mucha emoción saber que ha sido paso a paso y que ha sido logrado con todo el esfuerzo, pero sobre todo con el apoyo de una organización o una institución como la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangín. Sé que, bueno, ya acostumbramos desde que estamos haciendo este proceso de comunicación a escuchar un poco de la historia. Ya hablamos un poco de la universidad, nos adentramos tal vez en su formación, pero quería que usted, por favor, nos describa este territorio solidario. Mire usted que tenemos de todo, empresas, cooperativas, tenemos fundaciones, asociaciones, corporaciones, y sé de las investigaciones que ustedes han logrado realizar para poder dar a conocer al mundo entero desde donde estamos justamente conversando, desde este territorio que usted conoce perfectamente. Bueno, Jairito, pues sí, efectivamente, una de las habilidades que tenemos en el sector solidario es que carece de muchos datos, ¿sí? Somos un sector muy grande a nivel del país, sabemos que nos representan una cantidad de organizaciones, pero en el momento cuando se va a hablar de datos, pues carecemos de esa información. Es por eso que nosotros iniciamos un proyecto que se llama Caracterización de las Organizaciones Solidarias. Nuestro primer proyecto fue con la provincia de igualdad, en este caso con el profesor Iriel, hicimos todo el proceso de rastreo de esas organizaciones solidarias, y también pues ya estamos, terminamos también en las provincias de Vélez y Comunera, y lo que queremos es que ese proyecto también, pues sea, se está estableciendo ahorita en el municipio de Chiquinquirá, en toda la zona de la provincia occidental. ¿Qué queríamos nosotros con ese proyecto? Bueno, inicialmente, indicar que es un proyecto que se está trabajando en red, no solamente lo está haciendo en San Gil, es un proyecto de la red Único Sol, donde también ahí está incluido, vinculado a la OCC, Barranca, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Francisco de Paula Santander, en locales. Entonces, lo que queremos es nosotros poder datear ese sector, y de esta forma también podemos mapear, que alguien conozca dónde está una asociación, que es importante, no solamente el sector como a nivel cooperativa, sino también, como usted lo decía, asociaciones, fundaciones, asociaciones, también ahí vinculamos todo el proceso de corporaciones, y nosotros nos encontramos, expresivamente, cuando solicitamos a Cámara de Comercio la base de datos de esta provincia, encontramos que 566 organizaciones solidarias hacían parte, según el registro de Cámara de Comercio. Y empezamos a hacer ese rastreo y logramos encontrar acá, en esta provincia, 399 organizaciones solidarias, que logramos obtener datos de ellos, de esas 566, 77, no logramos contactarlas, y 90 organizaciones están inactivas, en este caso, sobre todo las de las asociaciones de vivienda. Y logramos encontrar experiencias muy significativas del sector solidario, o sea, realmente este proyecto para nosotros fue muy, muy, muy significativo, primero porque empezamos nosotros también a interiorizar qué tenemos, porque a veces nosotros ni siquiera conocemos de lo que hay acá dentro, dentro de nuestras zonas, y nos hablan, somos con el cooperativismo, bueno, sí, pero, ¿cómo estamos en cuanto a eso? Y entonces, efectivamente, logramos encontrar esas organizaciones solidarias. Perfecto, bueno, mire usted que el contexto ya está tomando forma, y tal vez nuestros oyentes puedan estar, tal vez, dibujando en sus mentes lo que es el territorio. De pronto muchos conocen, otros no. Yo quiero definir esto para que Nora Corzo, nuestra invitada, nos ayude. En la Fundación Universitaria de San Gil, fue un propósito, de hecho, quiero devolverme un poquitico a la historia, cuando hubo la necesidad de que nuestros dirigentes cooperativos fueran formados, tomaran su título de profesional en administración, en carreras que tienen que ver con la economía, finanzas y todo esto, y surgió la inquietud, y hoy tenemos una universidad bebé, porque solamente algunos 20 años y un poquito más, una universidad que se ha desarrollado en el entorno de la economía solidaria, y que podemos contarle a los que nos están viendo, cómo ha sido, cómo fue ese proceso de formación, porque en esa parte de la historia donde nuestros líderes, casi todos los que hoy administran nuestras cooperativas, fueron formados en la universidad. Bueno, sí, ahí está, realmente, pues, como les contaba, una organización solidaria, conformada por ocho organizaciones solidarias también, entonces, digamos que eso hace parte de nuestro origen, y hemos logrado, pues, nace de esta necesidad que no teníamos universidad en esta provincia, que la gente tenía que desplazarse a Bucaramanga, que era la ciudad más cercana para poder recibir formación en educación superior. Y como usted lo dice, hemos logrado, pues, formar muchos egresados que hacen parte del sector cooperativo, ¿sí?, gerentes, contadores, administradores, pero también hemos logrado formar a muchos estudiantes, que por diferentes razones no podrían, digamos, estar acá constantemente entre semana. Entonces, lo que hacemos es, los fines de semana, poder apoyar esos procesos para los que están en otros municipios, puedan desplazarse a un Sanjín, y también poder formarse y poder, pues, cumplir sus sueños, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes es, nosotros no nos podemos quedar solamente, digamos, en el tecnólogo. Tenemos que ascender al profesional, y luego al especialista, y luego al mágister, pero también nos podemos formar para contribuir al desarrollo de la región, que es lo que hace el Sanjín desde sus procesos, tanto de extensión, investigación y formación. Entonces, logramos contribuir al desarrollo, y como usted dice, llevamos muy poco tiempo, pero hemos logrado consolidarnos y hacernos reconocimientos especiales, también nos han hecho a nivel nacional e internacional, de todo lo que nosotros desarrollamos dentro de los procesos de formación que tenemos en la institución. Bueno, sin duda alguna, Nora, dentro de todo lo que ha aportado la universidad en materia académica, también se abona lo del desarrollo económico y social de la región. Somos una región diferente y especial. Sanjil es el lugar donde se originó esta idea académica, y que hoy, pues, es protagonista en nuestra entrevista. Dentro de todo el contexto económico que registra nuestro territorio solidario, y para, de pronto, permitir que a los que nos están escuchando, se hagan una idea de lo que somos, de dónde estamos, en qué parte del departamento de Santander. Nosotros en este territorio no tenemos muelles marítimos ni fluviales, aeropuerto internacional no hay, no existen industrias a gran escala, ni explotación minera destacable en metales preciosos. Somos una economía que depende de la parte agrícola en un gran porcentaje y de otras actividades comerciales, con una dinámica interesante. Pero quiero que, por favor, usted, en su conocimiento, ayude a describir la importancia que ha tenido el modelo de la economía solidaria en el proceso económico de la nación, el aporte que ha hecho la Academia para ello, y también el porqué de la simpatía del territorio, de la gente, de sus habitantes, con el movimiento cooperativo. Bueno, Jairito, efectivamente, entre la investigación que nosotros realizamos, encontramos que un 48% de las organizaciones hacen parte del área rural, y que un 37% es parte urbana. Y realmente, pues, nosotros nos sentimos que hemos apoyado a los diferentes procesos que necesitan las organizaciones a través de los cursos, de las capacitaciones, de las asesorías, pero también hemos identificado que, como tú decías, este territorio es muy solidario. ¿Y por qué lo identificamos? Al hecho de haber tantas organizaciones, en este caso, y descubrimos que hay muchas asociaciones, y sobre todo en el área rural, y empezamos a comentar y a identificar que lo que es las organizaciones, en cuanto a líderes, mujeres, en este caso, empezaban a desarrollar unos productos, como tal, unos servicios, que no solamente eran, o que no solamente se hacen a nivel para, a nivel nacional ni nada, sino que es dentro del mismo sector donde ellos hacen presencia, entre sus localidades. Y que son asociaciones que, en su mayoría, no reciben nada, digamos, monetario, pero sí reciben ese trueque todavía que existe de sus productos. Sí, entonces uno les preguntaba a las mujeres, bueno, y usted, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que aporta? Y entonces ellas decían, efectivamente, la satisfacción más grande es poder aportar al hogar, que no solamente sea el esposo, en el caso, por eso lo habló, que es material, que no sea solo el esposo el que salga a trabajar y ellas quedarse ahí en la casa, cuidando a los hijos, cocinando y demás, sino que también ellas querían sentir parte de esa economía del hogar. Y ya empezaron ya a formar sus asociaciones avícolas, las asociaciones cafeteras, la asociación cafetera de Azumucaba de Ocamonte, que tiene 100 mujeres integradas en esa asociación, que lograron sello Juan Martés, que es una experiencia muy, muy significativa. Y empezamos a mirar también que las asociaciones de vivienda pues generan mucho desarrollo también, o sea, hay una calidad de vida importantísima y que ellas, y por eso cuando uno hace la investigación se da cuenta que efectivamente la gente se siente perteneciente del sector porque ellos sienten que han mejorado su calidad de vida y que han reportado económicamente a su hogar y en ese caso también a su comunidad y como tal a lo que es la provincia. Entonces, incluso, algo curioso es que cuando nosotros hablamos con unos alcaldes de unos municipios y les decíamos ¿ustedes saben que en este municipio hay 43 asociaciones? ¿Qué? Todo eso, o sea, digamos que por eso digo que una de las falencias de los sectores es que carece de datos, entonces incluso hasta las mismas personas que gobiernan no tienen idea de todo lo que aporta el sector y de lo que ellos pueden trabajar, que es que aquí Jairito es simplificar eso, o sea, cómo desde la parte gubernamental también desde la universidad que es el apoyo que nosotros brindamos podamos trabajar todos, universidades, para poder ayudar a estas organizaciones y poder comentar aún mejor la parte económica y social, ¿no? Bueno, yo hacía al inicio una introducción, hablaba de pues que en este territorio del sur de Santander no tenemos los aeropuertos internacionales ni los puertos y muelles fluviales porque cuando vienen nuestros visitantes y los hacemos recorrido dicen caray, pero esto ¿por qué se ve bonito? ¿Por qué esta es una tierra que se transformó justamente enmarcada en ese desarrollo de la economía solidaria? Y gracias a toda esa información que ustedes han logrado recolectar hoy lo corroboramos y además la gente lo tiene muy claro. Quiero irme un poquito para complementar un poquito de acuerdo a esa investigación incluso ahorita estamos trabajando con la Universidad de la Salle ¿sí? Y porque es que ellos ellos están explorando unos estudios de carne de algunas asociaciones también pero efectivamente es por eso porque ellos nos pidieron a nosotros la investigación que desarrollamos empezaron a mirar que habíamos dateado muchísimos sectores y ellos empezaron a vincularse entonces y esto nos ha permitido no solamente crecer digamos el trabajo que estamos desarrollando actualmente con la Salle que proyectamos tener un capítulo de libro para el otro año entonces estamos trabajando en eso sino que también nos ha permitido escribir capítulos de trabajo participar en congresos y en artículos de revistas porque es un tema que como les decía es muy importante y que carece de datos. Perfecto Bueno y les presento el saludo que nos está mandando ya a las personas que se han venido conectando por aquí tengo a varias personas que se han conectado desde Bogotá está saludando a Ángela Biomizar es que nos está felicitando por el espacio saludar también a nuestra querida Emi Tapias cooperamos gran espacio gracias doctora Emi y por su acompañamiento y espacio también las emociones esto que utilizan mucho los jóvenes Anasael Márquez está pendiente en un computador parece que está rezando y nos aplaude también yo no sé interpretar Jairito yo no soy de esa generación pero bueno son las emociones que se transforman en esto por acá Macho querida Dora muchas gracias desde Chima a Jairito escucharlos vengo siguiéndolos todos los programas muchas gracias desde Chima y ahí muy cerquita a donde está nuestra querida invitada el día de hoy la ingeniera Argenis Ramírez buenas tardes para todos excelente programa muchas gracias ingeniera ladies vera Ravelo también felicidades profe Norita por su dedicación día a día bueno la tienes identificada la invitada es ladies vera Ravelo ladies es de Villanueva pero es un accidente de San Francisco ah que bien chévere bueno Villanueva un saludo para la gente de Villanueva mil solicitaciones dice Luzari Pereira Rincón gracias a tu mar y buenas tardes bien y de todo hay un poco mire aquí está Sergio Alberto para lo mismo nos hace la reflexión que considero importante Jairito poner en cuenta recordemos que Sergio fue candidato a la alcaldía de esta y bueno tiene alguna apreciación y alguna reflexión interesante Jairito el sector solidario dejó la prioridad de en el mercado de productivo y empezó a adelantarse en el mercado especulativo y financiero y ya cuando ha estado en el mercado financiero los indicadores son los mismos en el mercado privado esos dos hechos hacen que el sector solidario desdibuje su función estructural entre un mercado voraz globalizado y transaccional gracias Sergio Alberto Palomino y Hernández por su reflexión bueno nos está reflexionando de que nosotros hemos compartido un poco la filosofía cuando nos dedicamos al mercado financiero podríamos contextualizar un poco lo que Sergio dice y de hecho en ocasiones parece confundirnos e identificar solamente el movimiento cooperativo con las finanzas mire de hecho estamos conversando hoy con la educación desde la economía solidaria pero también tenemos ejemplos muy evidentes en la región el mismo covilado del Fonse Ecofibras eso a nivel de nosotros en el entorno pero en el país existen organizaciones muy muy destacadas que allí de pronto se visualiza con mucha más profundidad lo que hace la diferencia entre el movimiento cooperativo y sus acciones y el otro pues el sector tradicional de la economía entonces pero extraordinario el aporte que nos hace Sergio y con él hemos podido platicar en algunas ocasiones al respecto y de hecho coincidimos en muchas apreciaciones de todas formas mire usted el aporte importante que hace una persona como él que fue candidato a la alcaldía de San Gil además de eso un ingeniero destacado y que ha ocupado cargos importantes dentro del contexto laboral entonces muy amable y bueno Norita hay que dar tela para cortar y poder adentrarnos un poco en el tema de la economía solidaria pero en el movimiento financiero en lo que refiere al ahorro y crédito que es tal vez lo que más se destaca dentro del cooperativo a nivel de Colombia y también del mundo desde luego así es Jairito nos da paso entonces para empezar a entrarnos en los resultados de la investigación que Nora nos va a presentar hoy cuando Osario plantea justamente y un saludo para él ojalá y pueda estar nos siguiendo durante el programa acerca de que el cooperativo se dedicó especialmente a las acciones financieras quizás lo que más se ve pero dejemos que sean ahorita las que nos presenten ¿qué encontró? ¿cuántas organizaciones solidarias existen en el territorio? ¿qué tipo de organizaciones son las que más existen en el territorio solidario? bueno y empecemos a definir cuándo se considera cuándo hay realmente un territorio solidario pero permítame antes de que Dorita esté presentando y preparando su reflexión apoyarme en estas imágenes que hacen posible que podamos llegar hasta sus hogares muchas gracias a las entidades que están vinculando y apoyando este tipo de iniciativas veamos estos videos de interés y ya regresamos aquí en cooperamos el libro ¡Gracias! 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 Gracias. Estudia tecnología en gestión de empresas de economía solidaria en Unisangil y marca la diferencia. Te formamos para que participes en las organizaciones empresariales y del sector solidario como gestor, promotor, asesor, asistente y facilitador en las distintas áreas funcionales, porque ser solidario hace la diferencia. Unisangil, la primera opción para tu formación superior. Matricúlate ya. Espacio con calidad de pensamiento. Llegó a Sanquil, distribuidora en la despensa. Sanesamentaria, confitería, plásticos desechables, frutos secos, productos para panadería, con la mejor calidad y las mejores marcas. Colombina, Ítalo, Neuapán, Rica, Zenú, Fruto, La Constancia y otras. Calle 14, día 23, San Chile. Seguimos en este espacio que estamos llevando a cabo hoy para reflexionar acerca de escenarios de investigación. La investigación que nos reúne en el día de hoy es justamente el territorio solidario en la provincia de Guarantina. Y estamos con Nora Corzo, que ha estado adelantando una investigación muy importante, producto de un estudio que estuvo adelantando para profesionalizar más su experiencia como coordinadora y promotora de la economía solidaria desde Unisangil. Norita, cuéntanos tu investigación. Un territorio solidario se considera entonces cuando establecemos un número de organizaciones en un espacio geográfico para promover prácticas económicas, prácticas sociales. De esa suerte, ¿qué pudiste encontrar? ¿Cuántas organizaciones solidarias y cooperativas existen en la provincia de Guarantina? ¿Cuántas personas hacen parte de este movimiento social conocido como economía solidaria y cooperativa? Bueno, efectivamente, como lo decían, no solamente el sector solidario es una cooperativa, sino que el sector es mucho más grande. Efectivamente, de esas organizaciones que logramos rastrear, que fueron 399, encontramos que es de asociados que hacen parte de esas organizaciones. Hay 283.886 asociados aproximadamente. ¿Por qué lo decimos aproximadamente? Porque es que el dato es muy difícil de decirle exacto. Porque hay personas que están vinculadas hasta en una, dos o tres asociaciones o más, ¿sí? O cooperativas. Entonces, de esas 162.900 son mujeres y 140.940 son hombres. Y la mayoría de esas organizaciones, pues, como son de producto o asociaciones de productores, están dentro del área rural, que es un 48% que hace parte del área rural. Que encontramos también, lamentablemente, y es un problema que no solamente se vive en esta zona, sino que también a nivel nacional y a nivel internacional en algunas investigaciones, es que hay muy baja participación de los jóvenes. Realmente es muy mínima. Lo que nosotros tuvimos, el 6% solo de los jóvenes hacen parte de una organización solidaria. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a identificar también. Y nos pasa que cuando llegan los aspirantes a la universidad, al programa, pues, a veces no conocen lo que es el sector, ¿sí? Entonces, uno dice, efectivamente, a nosotros nos falta visibilizar. No tenemos una visibilización muy amplia. Lamentablemente, pues, dentro de que alguna de las cosas que encontramos es porque, porque, como te comentaba antes, son del sector rural, la gente carece de recursos. Entonces, entonces, no hay quien las apoye para visibilizar. Entonces, no las conoce. Ellas trabajan ahí dentro de su mismo sector, dentro de su mismo contexto. Pero también tenemos que trabajar algo a gente para poder visibilizarlas y que trabajen en redes y puedan dárselas a conocer y mejoren su calidad de vida, sus ingresos, porque, pues, la mayoría no recibe ingresos. Entonces, pero también necesitamos capacitar y formar a los jóvenes para que apoyen esas organizaciones solidarias que incluso hacen parte ahí de su mismo entorno. O sea, no nos estamos yendo a otra parte del país, sino ahí dentro de las municipalidades donde hacen presencia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos unas experiencias significativas también. Entonces, dentro de las asociaciones de mujeres, realmente hay unas experiencias muy significativas y que son muy recientes porque se conformaron en 2017. Y realmente vimos un liderazgo en 2017. Y realmente vimos un liderazgo en las mujeres impresionante. Y a mí me parecía realmente cuando ellas decían, pues, que nosotros no solo queremos depender del esposo, o sea, también queremos aportar a la casa. Entonces, entendí y empecé a comprender que no solamente ellas es por ganar dinero, no, sino por sentirse en parte de comentar en cierta forma la economía y de aportar, digamos, con una gallina, con un huevo, con algún producto que ellos tengan, con un pollo como tal. Pero que ellos se las hace sentir que también son útiles dentro de su economía en el hogar. Y eso nos pareció, pues, también una de las razones más significativas. Incluso cuando hablábamos con una representante legal de una asociación, que en esa asociación solo hay un hombre, y el resto son solo mujeres. Pero ella decía que el hombre se encargaba, pues, de las oficios más estados, y que ellas de pronto no pudieran ser como una cerca, como ayudar a armar un corrado y cosas así. Pero eso logró también identificar que los hombres también ya están reconociendo, porque tenemos que reconocernos acá que en Santander todavía existe marcal o el machismo, ¿sí? Entonces, las mujeres todavía no pueden trabajar, o sobre todo en la parte rural. Y acá empezamos a identificar que ya los hombres están empezando a comprever que las mujeres también somos capaces de trabajar y somos capaces de fomentar también nuestro producto y poder aportar a la vida. Gracias, Norita, por esa reflexión y esos datos muy interesantes. Quiere decir que hay un buen número de organizaciones cooperativas registradas en Cámara de Comercio. Pero bueno, son muchas, pero realmente todas están funcionando, porque en ocasiones encontramos que nos registramos, que hacemos todo un escenario de organización, un escenario para constituir la empresa, pero muchas veces nos quedamos como en el intento, como en el impulso. ¿Cuántas de estas organizaciones realmente están funcionando? ¿Pudieron determinar si todas están funcionando o no? Sí, de las 566 organizaciones, hay 90 que están inactivas, ¿sí? Solo en la provincia. Realmente identificamos que son malas asociaciones de vivienda. Decimos que pronto se conforman ahí por la parte de tener el beneficio como tal de la asociación, pues después ya se deja desintegrar esa parte del sector. Y mire que yo a veces, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Uruguay y conocer en Uruguay esas asociaciones mutuales de vivienda que son en Uruguay, yo decía, no, o sea, nosotros estamos lejos de vivir como lo hacen en Uruguay, porque en Uruguay sí, de verdad, hay asociaciones mutuales. O sea, realmente donde uno ve... Es muy interesante ese movimiento uruguayo, ¿no? Donde las casas son realmente de una organización cooperativa. Airo estuvo con nosotros, tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Ahí, Jairo, se nos quedó otra vez congelado. Pero el movimiento cooperativo uruguayo, Jairo, recuerda usted el de vivienda, que nos está refiriendo justamente, Nora, como un referente internacional muy interesante. Reconocer Uruguay en esa experiencia es realmente increíble. O sea, yo creo que cuando Jairo fue, yo ya había ido, no recuerdo, pero fue en esos mismos momentos, en ese mismo año. Y esto, yo como tuve toda la oportunidad de ir a un intercambio con la Universidad de la República y conocer esa experiencia. Y, ¿no? O sea, nosotros acá pensamos en tener nuestra casa, que sea Projeto, allá no. Allá ellos, la casa es la casa, para ellos es un segundo plano, realmente. Así es. Bueno, Marito, seguimos acá con comentarios. Creo que, bueno, nos están enviando saludos desde Antioquia, a varia gente que está ahí conectada. Voy a colocar aquí algunos mensajes. Felicitaciones, mira, está Eduard Bustos Guerrero, profesora Nora. Como la extraña, ¿verdad, profe? Bueno, ya volveremos nuevamente. Deja que nos lea uno muy interesante del profesor Yael. Laura Camila Ramos, dice, excelente discurso, felicitaciones, profesora Nora, gran docente. Bueno, gran docente, porque por ahí está investigando algunas cosas, y entiendo que le dieron un reconocimiento muy importante a usted, profesora. Muchas felicidades sobre ese escenario. Hola, buenas tardes y felicitaciones. Mi compañero Uriel Sarmiento Blanco, de Investigación. Mi compañero de Investigación. Su compañero de Investigación. Muy interesante. Uriel hizo parte del equipo de investigadores también, donde adelantamos justamente la caracterización del territorio solidario. Bueno, y aquí sigue Ana Zabel Márquez, dice, saludaros de manera muy especial. Qué bueno ver el trío tan productivo. Muchas gracias. Gracias, que nos convencen que más que el sector solidario ejerce un papel fundamental en nuestra región. Mil felicitaciones. Saludos desde Charalá. Bueno, saludos a tus amigos charaleños. Y prepárese, Jair, porque ya viene el profesor Yael. Felicitaciones. Qué buen tema. Nuri Parrales. Gracias, Nuri. Muy bien, un saludo para ti. Y aquí está, por favor, Jairito. Coméntenos acerca de este comentario de nuestro invitado especial hace ocho días. Bueno, saludamos al profe Yael Garabiño ya en el departamento de Huila. Un abrazo bien fuerte y muy especial para Fundautra Huilca. No me perdí un solo segundo de la entrevista lograda. Iba en mi vehículo rumbo hacia Bucaramanga y escuchando atentamente todo lo que decían. El comentario de Sergio es cierto. Es Sergio Hernández a quien nos referíamos hace un momento. Lo más fácil es captar y colocar dinero, sin duda alguna. Sobre todo para la libre inversión. La economía solidaria debe promover el emprendimiento en todos los sectores de la economía, generando fuentes de empleo y valor agregado desde lo industrial y mercado de productos transformados. Mi y usted. Ahí, en ese escrito que nos envía el profesor Yael, define un poco lo que él piensa. Está como reflejado lo que él siente y lo que pudimos ver en el anterior programa que tuvimos directamente con él desde el departamento de Huila. Y efectivamente sé que ustedes en la investigación lograron de pronto contextualizar en dónde habría la posibilidad que el sector o el movimiento cooperativo se pudiera fortalecer o incluir para generar desarrollo, Nora. Adelante. Bueno, realmente creo que el movimiento cooperativo se debe fortalecer en toda la zona. Realmente, no solamente en la provincia de la universidad, solo que hemos trabajado, sino también en la provincia del sur de Santander, y en todo el área a nivel nacional. Consideramos que hay muchas necesidades del sector, que así como dicen que nosotros vamos a tener un futuro de sobresalir de esta crisis, pues sí necesitamos el apoyo de muchas organizaciones, tanto cooperativas, porque realmente se requiere que el cooperativo tenemos también apoyo a las asociaciones, ¿sí? Y también necesitamos que les dan apoyos a las asociaciones, porque son las que generan, como lo decía acá el profesor, ahorita se ponen, o sea, necesitamos que se transforme en los productos, necesitamos que se genere comercialización, que haya un origen de mercado, que sea productivo, y que logre eso, generar empleo, porque es lo que tenemos y sabemos que nunca se va a acabar, porque todos los días no. Pero necesitamos que haya una vinculación, el trabajo en red, lo hablaba con el presidente, tampoco es muy disimilizado, o sea, nosotros, sector cooperativo, sector solidario, necesitamos trabajar en red para poder disimitarlo, tanto acá como a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, si vemos casos de otros países, pues a veces uno siente que acá nos falta esa solidaridad entre nosotros también. Bueno, existen escenarios, y quiero referirme a lo siguiente, existen escenarios que tal vez tienen mucho de dónde poder desarrollar empresas, de dónde poder desarrollar oportunidades. Nosotros en el caso de la agroindustria, perdón, el agropecuario, que es un sector fuerte de nuestra economía, logramos visualizar oportunidades, sencillamente con hacer recorrido en una organización que pertenecía antes, que era de ahorro y crédito, y logramos visualizar el deseo de las personas de poder utilizar los recursos que se conseguían en créditos para poder generar desarrollo a través de la producción. No sé si ustedes tengan en la investigación claramente definido, bueno, el sector, el agro necesita cooperativas, ¿la educación necesita más cooperativas? ¿Qué pasa con el transporte? Estamos haciendo lo propio, ¿nos falta todavía cooperativa o el movimiento de la economía solidaria en la comunicación? ¿Qué nos falta también en el sector del turismo, por ejemplo? ¿Qué el cooperativismo podría hacerse evidencia allí? Bueno, podría seguir hablando de todos los sectores. ¿Qué se piensa de eso? ¿Hasta dónde crecer? Porque parece ser que cuando una cooperativa pasa de tamaño ya en asociados, empieza a perder la identidad o tal vez les olvida lo social que debe comprometerlos. Por favor, si nos puede aportar Nora a través de lo que ustedes lograron investigar. Bueno, Jairito, pues sí, efectivamente. Nosotros necesitamos, como lo decía antes, el apoyo del sector, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo rural, como usted lo decía. Se habla de una política de desarrollo rural integral. Ah, bueno, ¿cómo estamos aportando a esa política a nivel tanto local como a nivel departamental y nacional? Porque es que la gente del campo, cuando uno va, los agricultores, si usted va y lo vivencia, porque realmente el estar ahí dentro del proceso es donde nosotros nos damos cuenta que empezamos a mirar el sector y decimos, la gente del campo es la que sabe el proceso. O sea, ellos los reúnes que se levantan muy a las 5 de la mañana ya están trabajando y todo. Pero realmente todo se está quedando en el intermediario. O sea, no hay una formación de proceso para poder transformar eso que ellos realizan y que sea justo el pago para ellos. Entonces, acá nosotros empezamos a vincularnos y a decir, bueno, está el apoyo del Banco Agrario, que a nivel nacional es el que apoya a los productores. Apoya, digamos, entre comillas, porque lo que hace es un interés más bajo y unas cuotas pactadas de acuerdo a lo que se produzca y de acuerdo al tiempo de producción. Pero lo que decía Jairo es, ¿dónde está el apoyo de las cooperativas? ¿Dónde estamos para poder nosotros empezar a vivir este sector también? No solamente que sea visible el sector cooperativo y financiero, como les decía ahorita, sino es cómo ese sector le está aportando también a todo lo que es las asociaciones, a todo lo que es también las fundaciones que hacen un papel importante, pero también son de escasos recursos. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a mirar que hay esas falencias en el sector y que se requiere fortalecer para que podamos tener un mejor economismo en la economía. Porque es que eso es una falencia que tenemos realmente ahí. O sea, las cooperativas no estamos, en cierta forma, no se está aportando directamente a lo que tendría que ser la parte asociativa, que es la que nos genera el desarrollo con bienes en los sectores de economía. Bueno, Nora, permítame, permítame, hacerle una pregunta, una pregunta para Nora. Ella hace un momento tocó el tema de la mujer, de la participación de la mujer en el cooperativismo. De hecho, en la Alianza Cooperativa Internacional se habla de la mujer y ocupan un lugar importante. ¿Cómo ve usted la mujer solidaria santandereana en referencia al cooperativismo? ¿Pero cómo ve a la mujer colombiana participando en el cooperativismo? Porque quiero que lo recalquemos, porque muchos de los que han escrito, o muchas de las que necesito son mujeres, y conozco mujeres que están justamente desempeñando cargos muy importantes. Además, otro detalle, que en las cooperativas a donde vamos hay mayor cantidad de mujeres contratadas que de hombres. Realmente, el papel de nosotros en el sector cooperativo es muy comodible. Y en un nacional como centro de vecina vemos ese papel que se está desarrollando, ese liderazgo que se está desarrollando, que se está desarrollando las mujeres. Yo incluso el año pasado estuve en una mesa de educación solidaria en Bucaramanga, y realmente el 90% que estaban ahí son mujeres, que son líderes de asociaciones, representantes legales de asociaciones. Entonces, yo veo que las mujeres están siendo muy vivibles, y como lo dicen los datos del sector, también pertenecemos, no se mata el sector. Y es un factor fundamental. Y vamos realmente a hacer un impacto en la educación de todas las mujeres. Bueno, compañero, Yacid, que tiene preguntas o saludos. Adelante. Sí, muchos saludos. Ya está llegando por ahí Luz Estela Patiño, una invitada que tenemos especial para esta sección. Vamos a abordar ahora un tema bien interesante, porque justo Unisangir tiene un enorme reto, como todas las organizaciones educativas. Tentar en la virtualidad, generar un cambio de pensamiento o de acción, más bien, frente a cómo dar la clase, cómo desarrollar estrategias que nos permitan acercarnos a la tecnología, porque sí o sí, este espacio de la tecnología nos llevó. Quiero invitarles, compañeros, a ver un video que me encontré en las redes sociales a propósito, pues, de tema virtual y que habla justamente de las acciones que adelantó o está adelantando Unisangir. Ahora seguramente nos va a complementar para justamente hablar acerca de cómo afrontar los nuevos retos, las nuevas tecnologías que nos deparan este tema de la pandemia y que nos ha generado todo un cambio en la forma de dar las clases, de formarnos y de poder establecer. Por favor, miremos este video y ya regresamos en tan solo unos minutos. Vivo actualmente en el municipio de San Joaquín, en la zona rural. El apoyo tecnológico que recibe Unisangir me ha permitido desarrollar las actividades propuestas por el programa, siendo adaptadas a la situación que estamos viviendo. También nos ha permitido tomar conciencia de que debemos desarrollar un autoaprendizaje como seres humanos. La universidad empleando medios de mensajería que cumpliera con todos los protocolos nos han hecho llegar estos recursos tecnológicos a cada municipio, siendo entregados a cada estudiante. Personalmente quiero extender mi agradecimiento a mi alma mater, la Unisangir, por buscar estos medios para apoyarnos en el proceso de formación de nosotros los estudiantes. En estos momentos de la pandemia me encuentro buscando materias de tercer semestre y la universidad fue continuada gracias a que la universidad me proporcionó un portátil para poder realizar mis trabajos y los objetivos que se trazan en la carrera o en el programa de derecho. Yo vivo en el sitio de Páramo, en la área Juan Turín, en las cascadas de Juan Turín. Es un lugar donde la señal es bastante difícil y la comunicación también. y a pesar de eso con este portátil que la universidad me proporcionó este beneficio me ha servido mucho ya que no tengo que salir de la casa donde vivo a hacer el encuentro sincrónico de cada una de las respectivas de las clases. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la Fundación Universitaria UNISANGIL ya que gracias a ellos he podido culminar exitosamente mi semestre académico. Ellos me pudieron facilitar el préstamo de un portátil ya que pues yo no cuento con este recurso y me hicieron entrega de este bajo las medidas de seguridad ya que estamos pasando por un por un momento difícil gracias a esta pandemia. Cuando empezó todo esto de la pandemia y el COVID-19 mi mayor preocupación por las clases que pareciera que no tenía ningún equipo de trabajo. Con ello también se ha enviado UNISANGIL en su colaboración con la pandemia me hizo el favor de colaborar con el préstamo de un equipo de un computador el cual me hicieron llegar aquí a mi casa a través de mensajería de la universidad un equipo con muy buenas especificaciones un equipo muy bueno excelente rendimiento el cual me ha me ha sido muy útil para mis trabajos para nuestra investigación y demás actividades de la universidad además para estar conectado con todo lo que está sucediendo en el mundo de antemano le agradezco mucho a la universidad UNISANGIL por haber colaborado con esto me ha sido de mucha utilidad muchísimas gracias UNISANGIL bueno ahí estaba el video tenemos allí esta evidencia que justamente lo que es como UNISANGIL se une el tema de la tecnología y desarrolla este tipo de labor social me parece a mi si señor justamente ahí conectando la solidaridad y viéndola en evidencia justa con los estudiantes que bien bueno yo quiero tengo pregunta para Nora y que tanto apoyan las cooperativas las cooperativas locales o del entorno para la formación de sus estudiantes hago esta pregunta pues en las en las oportunidades de mis estudios en la universidad me encuentro con personas que trabajan en diferentes cooperativas y que cuando uno llega pues se encuentra realmente es con un familiar porque dice compañero ¿cómo estamos? entonces ¿qué tanto las cooperativas apoyan los procesos de educación ¿cómo participan? es evidente esto ellas les interesan los temas que la fundación universitaria de San Gil o sea Nora bueno me pones preguntas difíciles pues la verdad no es que apoyen mucho las cooperativas realmente las cooperativas ahorita es muy mínimo lo que lo que se evidencia que el aporte que le dan sobre todo pues más a los que son empleados que hacen apoyo comunicativo pero desde todo el proceso que hubo con el fondo central en su momento cuando había fondo central realmente se evidenciaba que había mucho apoyo para todos los que sean partícipes de la cooperativa ahorita es muy bajo ese apoyo y pues lo conocemos más una de las que lidera ese aporte significativo como de esa realmente ellos sí siguen apoyando a los estudiantes como tal pero pero el tema aquí no es tan difícil digamos que lo que yo conozco dentro de dentro de mi facultad no sea a nivel institucional como sea el aporte de nuestros programas pero pero sé que ahorita es muy mínimo porque sabemos que ya los recursos también los tienen que enviar aló buenas tardes parece que a Jairo le entró una llamada en este momento para hacer la presentación de un trabajo que viene a la en este escenario se encuentra con nosotros la compañera Luz Estela Patini ella está estudiando en Unisangil a quien queremos darle la bienvenida vamos a pedirle que se active el micrófono allí para que podamos escucharle ahorita cuántos estudiantes tiene actualmente el programa de economía solidaria Unisangil cómo hace una persona para poderse inscribir cuéntanos un poco la compañera Luz Estela se dispone a estar con nosotros bueno tenemos más de 80 estudiantes realmente el proceso se hace muy directamente virtual pero con nosotros con nosotros con el departamento de mercadería ellos pueden tener información sobre todo para dar todos los parámetros los planos estudios el semestre el valor de cuánto está constituido las facilidades la flexibilidad entonces lo pueden hacer desde el correo economía solidaria sanjil arroba unisangil punto o directamente también conmigo a mi número de celular 316-768-5628 perfecto ahorita bueno aquí ya retomamos a Jairito y damos la bienvenida a Luz Estela Patiño Luz Estela Patiño es estudiante de qué semestre en Unisangil bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación soy estudiante pues ya terminé el ciclo tecnológico actualmente estoy en el séptimo semestre de administración de empresas por homologación del programa de economía solidaria interesante Jairito ese tema como así que por homologación quiere decir entonces que yo puedo iniciar a estudiar la tecnología en gestión de economía solidaria y después de que termino en qué horario estamos los sábados entiendo ahorita sí señor si usted puede ingresar la tecnología hace sus cinco semestres de tecnología le homologamos el plan de estudios el 100% para el programa de administración de empresas y en tres semestres más terminas administración de empresas con horario flexible viernes en la noche el tema que está acá está viviendo ahorita este proceso de homologación que ya están próximos en el programa de administración de empresas y próximamente ya ahorita se gradúa de tecnóloga en gestión de empresas de economía solidaria quiere decir que estudió durante siete semestres la tecnología y le homologaron para ir a terminar la profesional cinco semestres uy no eso está mejor yo cuando hice la tecnología me tocó siete o sea que ahora en cinco semestres sacamos la tecnología Luz Estela recomendarías tú a las personas que nos están viendo estudiar en Unisangil cómo te fue por qué bueno Nora no ha preparado a Luz Estela para esa respuesta la estamos haciendo aquí abiertamente cómo te fue en ese estudio Luz Estela pues fue muy chévere pues yo llevaba mucho tiempo sin estudiar y decidí pues emprender este reto en el 2018 inicié el programa tecnológico y de verdad que ha sido muy satisfactorio para mi vida profesional y personal pues primero una de las cosas que me impulsaron a hacer este ciclo tecnológico fue la facilidad de horarios porque me permitía pues yo soy mamá de dos niños esposa trabajo en el sector oficial actualmente trabajo en la en el colegio Nuestra Señora de la Salud del Páramo como secretaria y pues este programa me ha permitido desarrollar tantos roles a la vez fue una de las de las cosas que me motivaron pues a hacerlo y pues en segundo aspecto lo que hablaba la profe de la posibilidad que nos da de homologar el ciclo profesional de administración de empresas para mí ha sido muy satisfactorio el desarrollo de este programa bueno perfecto les tengo preguntas también de mi parte para la compañera Luz Estela Patiño un saludo especial para todos los paramunos me imagino que estarán mirando también la participación suya ha sido una experiencia dice usted describe de esta manera interesante e importante para su formación tiene una particularidad estudiar la tecnología en gestión de empresas de economía solidaria y es que es un punto de encuentro de personas de todos los municipios pues estudia uno con personas de Oiva del Páramo del Valle de San José bueno de Villano allí se encuentran un ramillete de personas muy interesantes esa experiencia para usted fue también trascendental que de pronto ayuda en que nos integremos como región y que ese mensaje cooperativo a través de la academia logre llegar también y traspasar de la economía solidaria a una empresa educativa como es el caso suyo sí claro ha sido muy interesante lograr compartir como tú dices con personas de muchos municipios tenía compañeros hasta de Boyacá y muy interesante pues lograr compartir no solo aspectos académicos ¿no? sino también cuestiones pues del trabajo de la cultura de la economía de sus regiones es muy interesante porque se integra uno con ellos y conoce pues otros aspectos de diferentes del territorio ¿no? Perfecto bueno Norita contexto académico estudiantes de diferentes lugares usted que ha conocido más de cerca a muchos porque sabemos que a través suyo lograba uno conseguir bueno primero la solución a todas las dificultades que se pudieran presentar por la distancia por la falta bueno qué sé yo infinidad de situaciones y sé que para usted también es como una fotografía de cuando ellos venían para que les contaran de los que en su territorio se vivía y sobre todo a nivel de la economía solidaria sé que tuvieron estudiantes o tenemos estudiantes egresados también de la región muy cerca de Barranca Bermeja también es un territorio donde no se tenga tanta incidencia con la economía solidaria como el nuestro pero sé que este contraste logró que ustedes también los inquietara de pronto un poco en cómo se mueve este movimiento allí no sé si la universidad ha tenido de pronto alguna alguna iniciativa para poder conocer mucho más en profundidad estos espacios que que se desarrollan y que se generan dentro del dentro de lo que la economía solidaria se mueve en el departamento bueno Jairito sí efectivamente he conocido estudiantes maravillosos extraordinarios con unas necesidades impresionantes de municipios de veredas lejanas que usted en su momento tuvo la oportunidad de hacer un video donde tocaba y la estudiante nos nos logró incluir dentro de ese proceso que ella vivía diario para poder bajar a la torta a estudiar caminar mejor dicho una cantidad de tiempo para poder asistir a sus estudios y sí nosotros tenemos la oportunidad en su momento cuando existían los centros regionales de educación superior de poder estar en Fuentes Obramoso en San Miguel Procesal y ahorita por ejemplo cuando cuando ellos tampoco cumplieron en el sector pero cuando entregan los trabajos de práctica final hubo una asociación de Panos en Fuentes Obramoso entonces eso fue algo de Perces también o sea hubo una una interacción muy bonita porque ahí ellos empezaron a conocer ese proceso que era el ser de la economía solidaria entonces logramos visibilizarlos lamentablemente por toda la estructura de los centros de educación superior y que el ministerio ya los nos acabó pero sí es una forma también de conocerlos y llegar a donde ellos están porque realmente yo sé por ejemplo ahorita después de que yo los estudiantes graduados que los veo profesionales uno siente una satisfacción grande porque saben del esfuerzo que les ha tocado hacer unos mucho más que otros pero han logrado también incluirse en ese mundo solidario incluso la solidaridad entre ellos mismos que es muy muy bonita y creo es la satisfacción más grande que nosotros desde la dirección del programa desde los docentes y desde la universidad sentimos cuando podemos aportar ese proceso en los jóvenes bueno Nora y amables televidentes también hemos tenido experiencias importantes y quiero destacarlas en esta oportunidad no sé si Luz Estela también conoció lo que sucedió con la universidad de Groningen que se hizo una investigación de inclusión financiera hace algunos años en donde participaron varias instituciones y que de hecho ese rosa internacional de la cooperativa también nos ha permitido visualizar el mundo del cooperativismo a nivel internacional de pronto hacer un paralelo de lo que pasa ya y colocarlo en este en este escenario hablemos un poquitico de ese rosa internacional Norita para que nuestra compañera Luz Estela también nos aporte de pronto lo que ella pudo percibir bueno Jairito pues le cuento que con la universidad de Groningen tenemos muy activos todos los trabajos de investigación incluso estamos pensando para el próximo año si Dios lo permite hacer un summer school acá en San Luis para que Groningen venga a conocer los procesos desde la acción participativa entonces era lo que usted decía de que ellos quieren ya nos han leído mucho ya la universidad de Groningen con Unisangil han podido escribir varios artículos de todo lo que es el territorio pues acá don Miguel es el que ha liderado esos artículos y ya entonces ellos quieren venir a conocer esa acción participativa que se realiza en esas asociaciones ¿sí? porque realmente lo que ellos hacen en Groningen es eso incluirse dentro de los procesos que a mí me parece que es maravilloso de verdad conocer el día a día de cada uno de ellos entonces hace poco también capítulo de libro con la universidad de Groningen y con ellos hemos trabajado como tú lo decías porque es un tema también muy importante que se requiere también de vincular a los jóvenes a esos procesos y acá es un llamado a los jóvenes a que empecemos a vincularlos a creer en el sector a poder llenar también esa transformación y poder transformar países que tanto nos necesitamos Jairo permítame ya que está de nuevo Luz Estela con nosotros Patiño que ahora no la refería que aún los santandarianos somos muy machistas Luz Estela ¿cómo te fue a ti con ese rollo? es decir volver a estudiar dices tú después de tanto tiempo tienes unos hijos tienes me imagino un hogar bueno te apoyaron te apoyaron me imagino que tendrías que dejarlos durante los fines de semana para venir a estudiar ¿cómo te fue? Sí pues realmente fue un reto pues no quería descuidar la familia pero sí fui apoyada por mi familia lo más importante y también como decía la profe con unos compañeros extraordinarios que logramos hacer equipo y pues fue muy interesante ese proceso además que de pronto tu pareja estaba un poco agotada diría bueno por lo menos que me deje descansar los fines de semana al menos los sábados bueno yo quiero que se vive que se vive muy chévere en las universidades y es el ambiente de los compañeros el ambiente que hace que se produzca la magia digo yo cuando uno comparte y vive las experiencias con sus compañeros los trabajos las las pernochadas los esfuerzos me parece que es es algo interesante de rescatar de estos procesos universitarios permítanme invitarles a este video que me parece muy interesante acerca de las actividades que ofrece una universidad como esta del territorio solidario santandereano que hoy nos está presentando con Nora Corzo una investigación o los productos de una investigación acerca del territorio solidario permítanme por favor presentarles este video y ya regresamos hola continuamos con más microcapsulas informativas en el desarrollo de la jornada cultural universitaria bueno profe en el día de la santandereanidad queremos recalcar que se realiza el primer festival de danza folclórica de unisangil vamos a tener juegos autóctonos y muestra gastronómica maravilloso estefano entonces estaremos atentos para ver que sucede y contarles todo lo que está pasando los bailes típicos de nuestra región se han tomado el primer festival de danza folclórica de unisangil a mis espaldas un coliseo totalmente lleno la gente contenta disfrutando de esta vigésimo sexta jornada cultural universitaria tenemos una gran afluencia tenemos colegios tanto privados como públicos son nueve en total y tenemos unos visitos invitados especiales de zaratoca y más más adelante nos visita el SENA y nos visita también Curití para nosotros como institución primeramente es un privilegio poder iniciar e imporcionar en el trabajo colaborativo interinstitucional ustedes como institución de educación superior nosotros como entidad de formación para el trabajo y vincularnos a estos procesos que contribuyen al rescate y apropiación de las expresiones tradicionales de la nación Mapalé Cumbia Carranga y Bambuco son algunas de las danzas presentes en este festival Alto eres emprendedor un nuevo video pero aquí estaba esta impresión que nos daba justamente la universidad de Unisangil al referirse a la cultura al referirse a todo el escenario y la vida universitaria que se vive esta relación creo que ustedes se preocupan mucho por encontrar esa simbiosis entre los estudiantes esta convivencia ahora en el tema de la virtualidad me imagino que es un reto para estas épocas Sí, Jairito realmente sí ahorita en estos momentos es un poco más difícil pero no hemos dejado las cosas de lado realmente nosotros hicimos encuentros estudiantes hicimos jornadas científicas hemos a través de las diferentes redes acercar a los estudiantes también entonces los invitamos a que prendan las cámaras a que sientan digamos esta unión que aunque estamos lejanos pues podemos sentirnos ahí a través de una cámara y lo que decía realmente pues lo que estaba mostrando es decir con respecto a la ayuda que se les dio a los estudiantes en el semestre anterior que fue de parte de los docentes y de los administrativos a los institucionales de apuntos que se dio tanto en Fincares como en computadores por parte de la institución y este semestre también estamos haciendo una campaña pero la estamos ampliando más o sea que la solidaridad no sea interna solamente de nosotros sino que también ahí puedan participar ustedes como ingresados de la institución se les está pidiendo ya 10 mil pesos de lo que puedan aportar pero también para nosotros poder beneficiar a muchos estudiantes que como lo veíamos en el video hacen parte también de esa de esas limitaciones que tienen la conectividad por la región donde están por el área de educación donde están sobre todo la parte rural entonces si ha sido un poco más difícil pero no hemos dejado de hacer de hacer esos encuentros que es un mismo para los estudiantes y el encuentro de estudiantes que hicimos con Chiquitira y yo para Luzangil los congresos cuando nos están llevando a cabo entonces la conectividad también nos ha permitido conocer muchos espacios conocer muchas personas asistir incluso más a conversatorios a seminarios a conferencias y eso ha sido parte también del desarrollo integral para todos los estudiantes bueno perfecto Luz Estela Patiño quien está con nosotros acá nos contaba ahora de la experiencia que ha vivido con sus amigos y compañeros de diferentes regiones o lugares más bien de principios me gustaría a continuación contextualizar lo siguiente hablando en el tema de la educación la propuesta de la Fundación Universitaria de San Gil los colegios cooperativos del departamento que quedan uno, dos, tres, cuatro solamente otra propuesta importante es las actividades que se realizan por parte de la universidad para hacer foros encuentros congresos bueno todas estas acciones pero a nivel de Colombia pues existen también colegios existen también instituciones que educan fundamentadas en el modelo de la economía solidaria no sé si no ahora tenga conocimiento de esas ofertas que existen en todo Colombia además de la Universidad Cooperativa de Colombia que podría de pronto dejarnos ver de lo que se refiere al tema de la educación y la economía solidaria en este proceso Jairito pues le cuento que eso también hace parte de una investigación que realizamos hace poco en el país no existe sino el único programa de gestión de empresas de economía solidaria que tiene Misanjil la UCC tiene toda la línea cooperativa dentro de su pénsula académica tienen la parte de formación del sector solidario y había universidades que tenían la tecnología los técnicos en economía solidaria pero no lo volvieron a ofrecer hay otras universidades que tienen gestión comunitaria pero digamos que enfocados en el sector solidario somos nosotros y cuando hicimos la investigación no solamente fue a nivel nacional sino también internacional entonces internacionalmente ya es en Argentina realmente Argentina tiene muchas técnicas y licenciaturas en el sector solidario pero acá en Colombia lamentablemente no existen programas sino solo nosotros somos los que estamos ofertando en el sector solidario y ya de parte del instituto común de esas pues que también hace sus técnicos ya en servicios financieros del sector solidario o en contabilidad también del sector solidario entonces somos los que estamos trabajando en formar a esos estudiantes que tanto requiere tanto el municipio la región y el país para poder desarrollar esos procesos de economía solidaria bueno hace poco tuvimos una experiencia internacional en un foro realizado con gente y tuvimos la participación de unas instituciones de Costa Rica y el foco nos hablaba acerca de la forma como dentro de la formación de los jóvenes se incluía formación cooperativa desde el colegio o la escuela eso se intentó hacer en Colombia en alguna oportunidad la semana pasada con el profe Yael Garabiño y Angelicida Amado se conversó al respecto en donde se le proponía proponía al Ministerio de Educación Nacional que se incluyera dentro de la formación la economía social economía financiera y solidaria para la formación de los jóvenes para poder proyectar esos jóvenes primero a la formación cooperativa pero también para ser un país en donde la economía solidaria fuera fundamental o declarada como una actividad que generaba desarrollo y progreso ¿qué opina usted al respecto? ¿qué ha podido usted visualizar dentro de su trabajo allí en la universidad? Pues sí, Jairito o sea realmente se está diciendo digamos que la la actividad de economía solidaria va en los pensos en los pensos y la cadena es como una parte de que los estudiantes empiezan a conocer el sector cuando ingresamos a la parte de la universidad universitaria donde ya empezamos a hablar a los estudiantes cuál fue el origen de la institución y ya cuando empezamos en la universidad de economía solidaria pues los finitos para los estudiantes que no están incorporados dentro de la tecnología pero sí dentro de la parte profesional dentro de los otros programas pues puedan conocer un poco de lo que hace el sector sí la propuesta digamos que incorporar más asignaturas que tengan que ver con el enfoque solidario pero realmente si uno mira los perfiles de los estudiantes de administración de empresas de contabilidad pública también se apoya también digamos que se prepara la gente para que también haga parte de los procesos del sector solidario ¿sí? Entonces eso es lo que hemos venido trabajando si efectivamente hay que incorporar más economía solidaria dentro de los mensos como lo decía en el país es muy poco lo que se ofrece excepto que por ejemplo lo que es uniminuto lo que es la universidad que se va a hacer también hemos notado que la taén como una asignatura específica que tiene que ver con el cooperativismo o con el cooperativismo de la salida Bueno, perfecto y yo sé que queda evidente la necesidad de incorporar y el trabajo cooperativo que tiene ese todo este proceso académico Luz Estela Patiño está acompañando en Ohio y creo que tiene una reflexión muy importante de lo que tiene que ver con si hay un estudiante que llega a Unisangui cuando se matricula en economía solidaria había un reto que planteaban bueno bueno si los muchachos vienen en ocasiones como que hay que hacerles todo un proceso de inducción el municipio del Páramo tiene un instituto que ha hecho historia en el territorio solidario ese instituto que nos dio las primeras luces Indecol en su momento que nos dio las primeras luces para el trabajo de educación cooperativa Luz Estela ¿cómo viste tú ese proceso de inducción cuando recién llegaste al programa de economía solidaria? bueno pues fue muy interesante porque en lo personal no me había adentrado para nada en el sector solidario pero mire que me interesó tanto que junto a otros dos compañeros quisimos esto investigar un poco más del sector solidario fue así como decidimos realizar nuestro proyecto de modalidad de grado en la cooperativa de ahorro y crédito acá del Valle de San José en una investigación sobre el grado de satisfacción de los usuarios de la cooperativa yo resido actualmente acá en el Valle de San José y pues quisimos profundizar un poco más del sector solidario y fue un proyecto exitoso pudimos participar con este proyecto como ponentes en el primer Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas pues liderado también por la facultad de la universidad fue una experiencia maravillosa ve que interesante quiere decir que capitalizamos a los telas latinos para el sector cooperativo gracias a la propuesta académica que tiene el desafío estamos formando un líder para que más jóvenes y entonces por la economía subraya justo uno de los indicadores hay que mejorar en la investigación que hizo Norita frente al tema de la juventud en el territorio solidario perfecto compañeros bueno Luz Estela bueno con esta comentario que nos hace acerca de su participación en el Congreso Nora con el aporte que nos hace la falta de poder de pronto capacitar desde muy niños a los colombianos para que sepamos de la economía solidaria sobre todo en un país donde está muy agropecuario pero que también tiene muchas necesidades que podrían suplirse de hecho con este modelo hace poco tuve una experiencia en el departamento de Guila con unos compañeros de Ecomun una cooperativa de personas reinsertadas de la de la de las FARC fue una experiencia muy interesante compartir con ellos espacios de la comunicación pero también sobre sus experiencias en la vida ahora en donde se encuentran en escenarios de actividad comercial en actividad de producción fue bien interesante y destacado sé que nuestro territorio no ha tenido de pronto no ha tenido mucha incidencia el tema de las FARC pero tenemos personas que son vulnerables comunidades muy vulnerables y que se podrían ayudar de alguna u otra forma con el modelo de la economía solidaria Nora por favor sé que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias entre que se preocupa por todo esto sé que usted conoce también el tema de común como se lo mencionaba y sé que hay organizaciones a nivel mundial que apoyan procesos importantes tal vez tengan ustedes algún proyecto que podamos contar que podamos visualizar a futuro y decirle bueno Jairo y amables televidentes por aquí estamos visualizando proyectos y cosas interesantes para el desarrollo de nuestra región y lógicamente del país sí Jairito como le decía bueno nosotros inicialmente hicimos esa caracterización para conocer que tenemos ¿cierto? y lo ideal es empezar a enfocarnos entonces en esas asociaciones que requieren también de nosotros no solamente como algunas lo manifestaban que iban los capacitaban y ya se olvidaban de ellos sino que también es continuar con esas experiencias fortalecernos y fortalecernos ¿sí? entonces es muy grande realmente es muy grande el sector nosotros pues somos también muy pocas personas las que estamos incluidas dentro del mismo pero sí estamos identificando algunas en empezar a focar también como usted lo decía desde la unidad especial de organizaciones doviarias también hacer ese trabajo más comunado para fortalecernos aún más pues teniendo en cuenta que cada vez es más limitado todo porque cada vez los recursos son más limitados las personas son más limitadas y las necesidades son mucho más entonces hay un gran reto para nosotros las instituciones bueno en este momento tengo que abandonarles tengo una clase justamente de la especialización con Unisangil en minutos voy a preparar un tema importante que hay que presentar y les dejo entonces en compañía de nuestro compañero Angel Yesidio Amado muchas gracias a Luz Estela por su participación a Norito esperamos volvernos a encontrar ojalá face to face para poder conversar y no de esta manera virtual entonces Ángel tome usted la vocería de la transmisión interesante chau chau un egresado de lo que ha sido el proceso de Unisangil muchas gracias Adito buen bien y buen amor en su especialización de que vamos a tener muy buenos textos permítame por favor seguir saludando a las personas que se han conectado y nos han dejado sus mensajes Juliana Riaño profe felicitaciones que no yo tener una docente así economía solidaria está también César Eduardo amigo César vamos bien tiene una empresa un emprendimiento hola muy buenas tardes muy buen programa saludos a todos especialmente a la profesora en obra tecnología y gestión de empresas de economía solidaria Unisangil parece que también César es estudiante ¿no Norita? es estudiante sí señor que ingresó en semestre anterior bueno y aquí aquí está un amigo suyo alcanza a leerlo ¿no Norita? ¿por qué no lee ese mensaje tan importante? Don Miguel Fajardo ese es mi mentor mi maestro existe una disposición legal que manda el Ministerio de Educación a incluir en la educación básica primaria y secundaria la educación social y financiera el problema consiste en que no está reglamentado entonces al no tener reglamentación ahí también es muy difícil que se cumpla así es bueno y Don Miguel complementa su comentario aquí también nos envía otro al comienzo de Unisangil todos los programas incluían una asignatura en el plan de estudio la asignatura se llamaba por presiones del MEN y debilidad nuestra se excluyó la asignatura contándonos un poco de la historia Don Miguel muchas gracias por estar sintonizado usted era los que estaba aquí en la parrilla para generar también esta conversación que nos trae y nos reúne en esta oportunidad Norita estamos ya cerrando Luz Estela muchas gracias por habernos acompañado en este espacio Norita por habernos compartido su experiencia en investigación y en ese trabajo que viene haciendo desde Unisangil un mensaje para todas las personas que estuvieron conectadas y los amigos que nos han enviado también sus saludos Bueno muchas gracias para todos por su salud los estudiantes saben que los quiero mucho que son parte también de este proceso de formación mío también entonces gracias a los compañeros a todas las personas que han escrito a los que pueden conocer y han podido estar conectados y conocer un poco de esta investigación que hace parte de este proceso de desarrollo solidario que vivimos en Unisangil y como les decía y les he dicho a mis estudiantes y a las personas que nos están escuchando donde no han empezado un estudio de educación superior que no hay limitaciones o sea que realmente las limitaciones están en nuestra mente que debemos buscar los recursos y poder continuar con nuestros estudios y poder formar grandes ciudadanos para poder generar un desarrollo económico social cultural en Colombia mucho mejor gracias Norita por esa presentación y esa invitación bueno que no que no sea una excusa podemos estudiar a través de la virtualidad nos vamos a poder encontrar además que tenemos compañeros también no solamente en esta región guarentina y comunera sino además en Yopal tenemos compañeros en Chiquinquirá y en toda esa provincia el universo del conocimiento nos permitiría reencontrarnos Luz Estela un mensaje para tus compañeros un mensaje para la juventud que está pensando en ese momento ingresar o buscar Bueno sí así como decía la profe yo creo que las limitaciones las excusas están en nuestra mente nunca es tarde para cumplir nuestros sueños de pronto para algunos la virtualidad ha sido un reto muy grande pero debemos ser resilientes y adaptarnos pues a las sustancias que se nos presentan en nuestra vida no dejarnos vencer por ni abatir por lo que sucede a nuestro alrededor Muchas gracias Luz Estela muchas gracias Dorita y gracias a Jairo que estuvo con nosotros y a ustedes amigos miren no se pierdan estas van a estar súper súper geniales cada vez vamos a ir encontrándonos en estos espacios virtuales aprendiendo y conociendo más en ocho días viene alguien de Argentina justamente viene a hablarnos de Movimiento Cooperativo Argentino y ya representando ante la Alianza Cooperativa Internacional que tiene un bagaje muy interesante y que seguramente vamos a aprender muchísimo estamos organizando también para conocimiento de Nora y de Luz Estela estamos organizando unas pasantías virtuales pasantías virtuales estamos próximos a atender ya un primer grupo que va a venir ir a conocer el territorio solidario santandereano a través de las pasantías virtuales pero también vamos a tener un grupo de directivos y de personas interesadas en conocer el cooperativismo internacional una invitación muy especial ya Nora fue a Uruguay pero a ver estamos organizando para Argentina para México y para España así que si ustedes quieren venir ustedes Luz Estela Nora reserven el boleto porque nos vamos vía virtual a conocer el cooperativismo gracias a este tipo de tecnologías que nos va a pedir quiero dejarlos a ustedes y a estas hermosas damas que me están acompañando en el video yo me siento muy privilegiado déjenme a ver si me puedo colocar aquí en la mitad de ellas dos sí se quedó mucho mejor córreste un poquito por eso Luz Estela así estás ahí en el cuadro quiero dejarles con un video es un video que me parece muy bonito lo estuve mirando ahora para el proceso de investigación de ese espacio y es un video que nos preparó Unisangil de una de las acciones que viene representando no solamente al territorio solidario en este escenario sino a nivel nacional e internacional el coro institucional de Unisangil estuvo representando al territorio solidario nada más y nada menos que en el festival coral internacional de Trujillo Canta América Casa de la Emancipación en Perú justamente el año pasado los vi bastante activos haciendo actividad yo les compré varias veces hamburguesas porque estaban todos haciendo y trabajando para poder ir y cumplir esa cita recuerdas Norita y que interesante expectativa saber que la economía solidaria se vive en la práctica por ejemplo en ese tipo de acciones recuerdas Norita sí, sí, claro eso fue algo maratónico que hicieron todos los del coro para poder ir a estar allá porque venían los recursos pues de la institución pero no eran suficientes para poder llevar a todos entonces ellos hicieron una gran maratónica actividades y lograron pues nosotros también hicimos partícipes de eso de algunos de los estudiantes y fueron a Trujillo y nos representaron súper bien realmente muy orgullosos de Unisanil y de ese coro tan maravilloso en manos del maestro Pablo quien es quien quien hace que todo sea posible y ahorita en la virtualidad también hemos visto experiencias muy significativas del coro y de todo el trabajo que se ha realizado en Unisanil entonces como les decía no hemos tenido límites en la virtualidad el coro también ha estado muy activo Bien y con estas notas musicales como de costumbre en Cooperamos en Línea queremos agradecerles su sintonía el que nos hubieran acompañado una vez muchas gracias chicas por estar con nosotros a todos los que comentaron a todos los que están viendo en este momento o que están viendo seguramente van a ver después esta transmisión que va a quedar allí para que usted pueda repetirla cuantas veces quiera muy amables nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo a ustedes con el coro institucional de Unisanil orgullo de este territorio solidario que se encuentra con el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!